Estamos en la ermita del rollo, es una ermita del siglo XVIII que también se llama ermita del calvario, es una especie de gran ermita para el pueblo porque tienen una gran devoción y te encuentras con una sorpresa, una ermita bien restaurada en la que hay una sorpresa que nadie espera encontrar, que es precisamente el sepulcro, el hueco que hay justo debajo del presbiterio que estaba totalmente decorado con grisallas del siglo yo diría que del XVII. Con esta cripta que está en el altar pues a los fieles se les puede integrar en el misterio de la resurrección de Cristo. El conjunto es muy interesante porque tiene una iconografía pasionista y bueno vemos ahí a la Virgen y a San Juan con las tres Marías, en el momento creemos en el que se deposita el cuerpo de Cristo en el sepulcro y probablemente hubiera un Cristo yaciente en volumen que desapareció porque tiene una tarima y luego pues hay escenas del final de la vida de Cristo y la última cena que podemos ver. La verdad que son imágenes muy icónicas y que en su conjunto tienen mucho sentido dentro de ese ritual para hacer participar a los fieles en la resurrección de Cristo. Son escenas de la pasión realmente, escenas de la pasión con un monocromo, es como un carboncillo por decirlo de alguna manera. Un carboncillo que sirve para decorar y ambientar un espacio casi milagroso entre comillas. De hecho, fijaros, el Padre Dios siempre en la parte de arriba con todos los angelotes alrededor representando un poco la espiritualidad. Es el autodescubrimiento de nuestra tierra. Nuestra tierra tiene unos valores excepcionales. La provincia de Teruel en general realmente es muy difícil encontrar patrimonio construido del nivel que tenemos, por ejemplo, en la zona de Maestrargo y paisaje natural. El paisaje natural y el paisaje histórico forman un paisaje cultural de primera magnitud. La gente nos tenemos que creer lo que tenemos y tenemos que revalorizar lo que tenemos, pero para eso hay que decir, se necesita un conocimiento. Es importantísimo, hay que conocerlo para venderlo, pero previamente a todo ese proceso hay que restaurarlo.